Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Hoy vamos a hacer el tag de la novia con todas las preguntas... ¡Eeeh! La novia. ¿Quién es la novia? Las dos. Claro. El tag de la novia. Tag de las novias. De las novias. Con todas las preguntas que nos mandaron a través de Instagram, así que gracias. Y arranquemos. Dale. Hay un montón de preguntas. Me pica el pecho, mamá. Me dicen que me desean. Mamá, me pica el pecho. Yo te deseo. Gracias por tomarse el tiempo para hacernos estas preguntas. ¿Hace cuánto salen? Hace casi dos años. Sí. ¿Dos años? ¿Ya está? ¿Es eso? Sí, es eso. ¿Qué nombres les pondrían a sus hijos? Valentina. No, dale. Me encanta tu nombre. Pero no podemos tener un hijo que se llame como nosotros. Valentín. ¿Qué varón le pongo Valentín? Perdón, estoy un poquito enferma hoy. ¿Vale? Sí. Escuchame, podcast. Si es balón, me gusta Valentín. No, Mimi no. Santino. Bueno, está bien Santino. Pero Valentín a mí me va. Me encanta el nombre Valentina. Y Valentín. Santino. No, está a mí de barro. Y de mujer. Y de mujer. Me encanta Lola. Ya tenemos una Lola en la familia. Tiene que ser otro nombre. De mujer me gusta Aristocracia. Está buenísimo el nombre Aristocracia. Amor, había algo que no... Aristocracia me está jodiendo. Es un nombrazo. Yo no conozco ninguna aristocracia. Dale, Mimi. Aristo, Aristo. Te amo, dale. Aristo. No vas a ser. No vas a ser. Bueno, está bien, Aristo. Gracias, no. Voy, sigo. ¿Alguna canción que se dedicarían? Pará. Pausa. ¿No dijimos el de mujer? Sí, dije Lola y me la viste abajo. Bueno, otro nombre que vencés. Dale, busca otro. Otro nombre. Me gusta... ¿Juanita me gusta? Juana, me encanta. ¿Te gusta Juana? Sí. Me gusta. Me parece un jugador de fútbol con este peinado. Y si sos un jugador de fútbol, sos Beckham. ¿Alguna canción que se dedicarían? Sí. ¿Y sabe lo que dice? Pero me la dediqué. Me ama, ti amo, ti amo. ¿Tienen alguna serie que ambas amen? Sí. Voy a empezar yo. Forters. Sí. Encanta. Orange is the new black. Vis a vis. Sí. ¿Qué tortas que somos? House of Carls. House of Carls. Nos encanta. ¿Qué otra? Orphan Black. ¿Cuál más? La cesta. La cesta. Mi amio cesta. Mi amor, te pegás y tenés esa gelatina en los labios. Es como que siento que no sé, no sé. Que se me pegue de todo, pero no te toco más. ¿Qué locura han hecho juntas? Bueno, así es lo que tú. Somos meas loquitas. Somos espontáneas. Somos espontáneas, pero vamos a explicar. Nosotras vivimos en un lugar donde hay unas canchas de fútbol que de lunes a lunes están los muchachos... Y llega un momento donde te cansa. Te cansa que grites tanto. Jugá más y grita menos. Sí, son muy gritones. Son como tienen la testosterona como a un nivel superior a la media. ¿No? Mal. Entonces, un día, estaba dormida a la mañana, 8 de la mañana, porque empiezan a las 8 de la mañana. No es que empiezan, tipo 10, 9. No, 8 de la mañana ya los tenés gritando hasta las 9 de la noche. Sí, no. Soy mingada. Es un tema para mí, es un clóset esto. Que tengo ganas de levantarlos a todos. Entonces, agarresnos para que entiendan por qué hacemos esto. Entonces, yo agarro un día y le dije, a ver, me cansé, les voy a picar huevos. Entonces, cada tanto vamos juntas y tiramos huevos así para el aire y caen huevos a la cancha de al lado. Pero no digan nada, ¿eh? Esas son las cosas que hacemos juntos. Las travesuras. ¿Qué cosas hacen para levantarse el ánimo mutuamente? A ver qué pasa el avión. Yo le hablo como bebecín. Hablamos bebecín. Sí, hablamos bebecín. Y después, payasadas. Y trato de, a veces, hacerle chistes o cosas, o como tratarla de sacar así de... Vos me has sacado a caminar, ¿te acordás una vez? Sí. Una vez que me desperté con una picazoracita, eran 5 de la mañana, creo. De invierno. Y ella agarro y dijo, vamos a caminar. Y me llevó a caminar. Y se me fue toda la curita que tenía. Hacemos de todo, igual. Yo intento habitualmente abrazarla y sonreír un montón y darle mucho amor y como cuidarla para que salga de ese estado, nos reímos mucho. La verdad es que nosotras nos reímos mucho y eso ayuda un montón. Todo el tiempo nos reímos. ¿Qué podemos decir? O le hago, por ejemplo, un desayunazo con una flosita o... Con un mensajito. Con un mensajito. Que yo subo mucho a Instagram esas stories. Así que ya la vieron. ¿Cuándo conociste la familia de Sofi? Bueno, las conocí en cuotas. Primero conocí a la mamá, que vino a cenar acá un día que estábamos las 12. Muy tenso fue. Fue muy tenso al principio, ¿te acordás? Después terminó diciéndole, suegri, ¿me llevas a comprar cigarrillos? Yo le dije suegri el primer día a tu... Mi suegri. Que la amo. Le dije suegri el primer día y a mi suegri la amo tanto, pero bueno, es mi suegri. Siempre fue mi suegri desde el día 1. Qué chupa media. La amo, no soy chupa media, soy realista. La amo, la amo, la amo. Le hago mucha suerte. Después conociste a Katy en tu cumpleaños. Después conocí a Katy, hicimos mi fiesta de cumpleaños acá y vino Katy, la hermana. Hay una foto re linda de Katy que mi hermana la agarra así. Abrazándonos a Katy y a Nacho y después sucesivamente seguí con los sobris y bueno, y el resto de la fría. Estuvo muy lindo. A Tommy lo conocí mucho después porque vive en México. ¡Viva México, cabrones! Yo tengo esa salida. Te amo tanto. Y yo fue, apenas ella hizo la salida de depilación del closet de ella, era año nuevo, 31. No, primero, primero de enero. Y Fede, que lo amo con el alma, el novio de Rupertita Cachirula, el marido además de Rupertita Cachirula, me dice, venite a Rosario que te pago un pasaje. Y me pagaron un pasaje y me fui a Rosario y esa misma tarde, ¿no? ¿Fue la tarde? Tarde-noche. Conocí a toda la familia de Valenda y en Rosario. En un día. ¿Cuándo fue su primer viaje juntas? El primero que hicimos... Iguazú. Iguazú, ¿no? Sí, al muy pocos días de estar juntas, fuimos a las cataratas del Iguazú. Bueno, me llegó Iguazú. Fuimos... Hay videos de ese viaje. ¿Ese fue el primero? No, no, fue el segundo. ¿El primero? No, fue el segundo. ¿Pues hicimos todo como Disney y todos? Hicimos Disney, Brasil... Brasil... Bueno, hay varios más. Sí, hay varios. ¿Qué comida no les gusta? No, no. Yo todo lo que... Habitualmente la carne. No me gusta la carne de roja, no me gusta nada de la vaca. Tengo complicaciones con eso, sí. No me gusta. Me da las tibas, va a quitar. ¿Cuál es el dulce favorito? ¿Eh? ¿Cuál es el dulce favorito? Tú dulce, dulce. Ah, eh... Nutella. Dulce de leche. Si pudiera comer solo una cosa, ¿qué comería? Papas fritas con huevos fritos. Surprise, motherfucker. Panqueques con dulce de leche todo el día. Ay, qué empalaboso. Yo, no sé, no entiendo a la gente que solo quiere comer dulce. Es como, ¿me das dulce o salado? Salado, me muero si no hay salado en mi vida. No, yo soy más dulce. No, no, salado. Por eso nos llevamos tan bien. ¿Color favorito? Buena pregunta. Para vestirme el negro. Yo, para vestirme el negro también. Me gusta el violeta. A mí también, violeta y rosa. Me encanta. Ay, we're so all night. ¿Quién dijo te amo primero? Yo, se me escapó en una situación íntima. ¿Ah? Íntima. Acá va la musiquita. Suele pasar. Acá va la musiquita. La musiquita es The Kiss Challenge. ¿Cuál fue tu impresión al verla? Yo voy a decir su impresión al verme a mí. ¡Qué petiza que es! No es verdad. No, porque tenía puesto unos zapatotes así. Altos zapatotes tenía puesto. Lo primero que pensé fue... ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué sexy que es! ¡A ver por la chanta! Esa es lo mismo que pensé. ¡Qué chanta puja! Es verdad. ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué sexy esta mujer? Pensé. Me hace una cosita acá. Yo la vi y fue como... Yo ya conté que era en uno de los videos que cuando era chiquita yo recortaba... Era muy torquita. A Claudia Schiffer y decía, qué rubia bomba. Cuando la vi dije... ¡Nah! Gracias universo. Mirá lo que me trajiste. Me morí de amor. Más allá de lo linda que físicamente después empecé a hablar y decía, encima es inteligente la rubia. ¿Qué talento especial tienen? Muevo las orejas. Yo hago la estrella con la lengua. Para mí. A ver cómo hace la estrella. A ver. ¡Ey! ¡Ey! Es que yo tengo una lengua muy... ¡Linda lengua! ¿Quién es más romántica? Son o niño. Vale, pero yo también sé romántica. Sí, pero yo sé más romántica. Sí, pero yo también sé... Yo sé más melosa. ¿Qué crees que es lo más atractivo de la otra? Yo creo que lo más atractivo que tiene Sofía es su sonrisa. La sonrisa de Sofía... Es lo más grande que hay. ¿Qué más me atrae de ella? ¡Ah! 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 Todo. No sé. Me derrite. Me mirá con esos ojitos que tiene tan lindos de beluga. Su mirada. Su sonrisa. Si pudieran volver el tiempo a su adolescencia y decir dos palabras que las ayuden. ¿Cuáles serían? ¿Todo va a estar bien? Son tres. No. ¿Tranquila? Tranquila. Yo diría... No tengas miedo. Sé vos. ¿Qué es lo que las hace discutir más? Cosas de la casa, ¿no? Sí. Cosas de la casa. Sí. De organización de la casa. Sí, sí, sí. Limpieza. Todo lo que tenga la física de cosas. Así como vamos y venimos. Todo lo que hay que hacer por día. Como el programa. Como ese tipo de cosas. Una cosa rutinaria. Tenemos muchas cosas que hacer por día. Es la verdad. Hacemos muchas cosas. Entonces a veces es como que se nos incorpore todo y... Y ella tiene un tiempo y yo tengo otro. O sea, yo quiero que se solucione todo ya urgente y Sofía se maneja mucho. Estoy muy enferma. Ya lo dije. Sí. ¿Qué pensaste cuando le diste el primer beso a Sofía? ¿Qué pensaste cuando me diste el primer beso? Pensé... Qué buena... Qué buena cama vamos a tener. Yo no. Yo todo lo contrario. Dije, esto va a ser un bodoque. Y nada que ver. Me equivoqué claramente. Pero fue un beso tan... Tosco. Fue tosco. Sí, fui bruta. Fue tosco. Pero porque estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer y me gustaba mucho. Ay, mi amor. Pobrecita. Ojo, no se dejen llevar por el primer beso. Ese fue un prejuicio mío enorme. Perdón. ¿Tienen alguna costumbre que hagan juntas? Por ejemplo, domingo de película o algo así. Bueno, tenemos nuestra noche de cita. ¿Qué? Todas las semanas. Hay un día de la semana que dejamos los teléfonos, dejamos todo. Vamos a cenar. Cenamos. Hacemos algo en casa. Algo en casa. Vamos afuera. Solo nosotras dos. Para mirarnos a los ojos. Y tener nuestro tiempo para estar la una con la otra sin nada más. Exacto. Nos disfrutamos. Y también tenemos qué vamos a ver en Netflix y comer algo en la cama. ¿A los cuántos años salió del Closet Sophie? Tuve tres etapas. Primero con mis amigos a los 20. Después con mi familia más o menos 21, 22. Y a los 35 años con Valentina públicamente hace poquito. Yo todos los 30. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron la una de la otra al verse la primera vez? Ah, yo me morí. Y dije, wow, qué mujer. Y yo dije, yo también, yo pensé, qué pedazo de mujer, qué bien puesta que está, como qué clara que la tiene, qué simpática, qué alegre, qué linda, qué perfil espectacular que tiene. ¿Tienes un perfil? Qué amorosa, qué dulce. Soy perfecta. También vos. Son más que perfecta. Perfecta hay poco. No, tengo viscosa. Sos exacta para mí. Sos perfecta para mí. Sí, sí. Yo te amo así exacta como sos. Sí. No quiero que cambies nada. Nada. Bueno, algunas cositas. Nada. Bueno, nada. ¿Qué se siente estar en una vida donde estás a punto de casarte con una mujer? No es con una mujer, es casarte. Para mí es casarme. Sí, en algún momento de mi vida era una mujer. Por suerte, no me acuerdo en qué momento ya dejó de ser eso. Y hoy es muy emocionante, muy movilizante. Estoy súper a flor de piel, súper sensible. Lloro por todo y no lo puedo creer, no sé. Creo que hay un personaje en Argentina que se llama Mafalda y hay un personaje que se llama Susanita. Soy más Susanita de lo que imaginé, ¿no? Yo siento un gran orgullo y una gran valoración para haberme animado a vivir el amor y por ser la valentía que tenemos las dos de vivir este amor desde el lado que lo vivimos. Y estoy muy feliz, muy feliz de que me voy a casar con ella. ¿Qué hacen para mantenerse la una a la otra siempre interesadas? No sé si es consciente, ¿eh? No, no es consciente. Yo lo que sí hago todo el tiempo y que creo que a ella le genera siempre... Le hago sorpresas todo el tiempo. Amo hacerle sorpresas. Pequeñas cositas. Desde un desayuno hasta una cartita, hasta un regalito, hasta capaz de escuchar lo que ella necesita y comprárselo. Ir al... No sé, el otro día necesitaba un jabón y fui a la farmacia y se lo compré. Es verdad, súper atenta. Súper. Todo el tiempo estoy atenta a lo que ella necesita y intentó... Yo no, soy un desastre. Me voy. Me voy. Me voy. Me harás un montón de otras cosas. Sí, sí, que te canto. Me cantás. Te hago el desayuno. Me haces el desayuno, me cocinás, me cuidás, como... Te voy a buscar, te voy a ver a hockey y me banco todos los partidos y te grito. Me acompañás en todo, me abrazás todo el tiempo, me protegés, me protegés como una reina, me valorás, me haces sentir mejor todos los días, siempre... Bueno, ya está. ¿Qué tal la convivencia con una leonina? ¡Ey! ¡Ey! Es hermosa, es preciosa, pero a veces tiene algún... Unos ataques leonísticos de Reina de la Selva. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo no digo nada, dale. No. Yo no estoy. Yo no estoy. Dale, habla. Habla, habla. Por él esto. Qué buena orden es. Bueno, por favor, ¿podés hablar? ¿Qué ataques? ¿Y por qué no me preguntan cómo es vivir con una acuariana? ¿Cómo es vivir con una acuariana? Todo el aire, todo el día en el aire. Mi amor, hay que hacer esto. Sí, no, pero después respirá, meditá. Mirá tu serie, disfrutá tu serie, disfrutá tu serie. No te preocupes, no te preocupes por nada. Soy preocupación cero. Intento que no se preocupen por nada y que no la pase mal. Basta, no me gusta esta pregunta. Cambiemos. ¿Van a ver sus vestidos de novia antes del casamiento? Obvio. Los estamos eligiendo juntas. Con posee, porque queremos match, match los vestidos. Lo bueno de que es un casamiento no. Tradicional es la tradición de ver el vestido. Así que sí, nosotros estamos seguras que no nos va a cambiar en nada. Si les gustó este video, denle like. No se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse a nuestro canal. Porque es muy importante que se empiecen a suscribir. Porque hay mucha gente que está mirando y no se suscriban y necesitamos que se suscriban. Comenten más abajo si les gustó el video. Nosotras leemos absolutamente todos los comentarios. Nuevas ideas, propuestas. Lo que ustedes quieran ver, nos pueden escribir en este videito abajo. Nuestra ropita de Melocotón Style. Todos tenemos un clóset en el cual salir, ¿no? ¡Suscríbete al canal!